Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Esta es la sesión número catorce. Sean todas y todos bienvenidos. Bienvenidos a los que ya se encuentran en la sala. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy flipada, pero, pero estable. Gracias a Dios. Así creo que estamos todos, ¿Verdad? Sonia, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la práctica el día de ayer? ¿Les pareció? ¿Les gustó? Interesante, interesante. Lástima que no tuve tiempo suficiente para hacer todos los ejercicios, pero sí estuve trabajando en ellos. Vaya, no hay ningún problema. Acuérdense que ahí está el archivo para que ustedes trabajen en él, ¿Verdad? En el fin de semana seguro que lo trato de de desarrollar con más calma porque pues hay otras cosas que hacer por ahora. Claro, claro, no se preocupe. Lo que importa es que tenemos que practicar porque si no, no vamos a poder aplicarlo adecuadamente, solo vamos a tener una ideita, nada más. Así es, ¿Verdad? Entonces, por esas razones que hay que terminar de hacer la práctica porque si no, qué razón de ser del de la de la clase, ¿Verdad? Totalmente. Muy bien, les voy a presentar en pantalla, me confirman por favor si ven mi pantalla. Ya está su pantalla. Ok. Muchas gracias, Sonia y Cindy. Permítame un momento que se me ha perdido el lapicero. Permítame. 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 Ok, muy bien. Buenas tardes, bienvenida. Oye, Meli, como que se nos ha quedado sin audio, por lo visto. Ay, sin cámara también, ¿No? Ah. Bueno, muy bien. Muy bien, excelente. Vamos a comenzar entonces, continuando con la semana cuatro, la última semana, ¿Verdad? Trabajando con tablas y gráficas y gráficos en Excel. Esta es la sesión número catorce. El tema de hoy es buscar y reemplazar, ¿Sí? Son pocas láminas de teoría y la práctica, perdón, y la demostración que vamos a hacer ahora concierne básicamente a a todos estos elementos, ¿Verdad? Entonces, lo vamos a poner en práctica, así que usted atenta, ¿Verdad? Acá a las indicaciones de la de la clase. Hoy es primera, ¿Verdad? Feliz inicio de mes. ¿Verdad? Ahora es el día de los vivos, mañana es el día de los muertos. Ah, yo 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 que pensaba que todos los días era el día de los vivos. Pues sí, pues sí, pero justo ahora es el día de los vivos, mañana es el día de los muertos. El día de todos los santos, es mañana, ¿Verdad? No, mañana es el día de todos los muertos. Ah, de los fieles difuntos. Correcto. Vamos a ver el objetivo. El objetivo es lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Yo no sé si ustedes ya han usado esta herramienta, buscar y reemplazar. ¿Quiénes ya la han usado? Yo ni sabía que existía. Ok, Sonia, muy bien. Cindy. Por el momento no. Ok, y Emily, que estaba por ahí ya pendiente. Ya han usado esa herramienta, buscar y reemplazar. Ah, bueno. Muy bien. Podría ser, como dice Emily, que quizás viéndolo, porque a veces no se reconocen por los nombres, dicen, y se hace por inercia. Muy bien, sí. A veces nos suele pasar eso de que le dicen a uno, hace tal cosa, ¿verdad? ¿Y qué tal cosa? Ah, esto, esto, y esto. Y uno dice, ah, pero yo sabía que se llamaba así, así, así. Entonces, como dice la compañera, ¿verdad? Muy bien. Lo podemos hacer inclusive por inercia. Pero hoy vamos a aprender estos métodos de la mejor manera posible a través de la demostración y ustedes se quedan trabajando en la práctica. Muy bien. Buscar. Sí. La búsqueda rápido dentro de Excel es a través de este cuadro de diálogo que ustedes ven en este momento. Este cuadro lo que hace tiene dos pestañas. Si ustedes se fijan, la ventana no solo se llama buscar, sino que también se llama buscar y reemplazar, ¿sí? Dentro de ella podremos buscar dentro de una hoja de cálculo determinada, ya sea una o todo el libro, porque puede ser también de que necesitemos buscar algo en todo el libro. Imagínense que tengamos en un libro cuatro hojas con una cierta cantidad de información, entonces, y estamos buscando algo determinado. Entonces, ahí Excel nos va a proveer en dónde está ubicado y en qué hoja está ubicado. Ok. Por un lado, el buscar especifica lo que decíamos, el texto que se desea encontrar y luego se le da clic en buscar siguiente. Si le damos buscar todo, nos despliega una lista por debajo de la ventana en donde aparecerán todas las, las, digámoslo así, los ítems que correspondan a la búsqueda que nosotros estamos haciendo. Si le damos buscar siguiente, lo que va a hacer es buscar inmediatamente la primera posición de la búsqueda. Si le volvemos a buscar siguiente y hay una segunda opción, se va a mover hacia la otra posición. Y así sucesivamente. La opción, el botón de opciones, lo que nos permite es, a través de otros argumentos, poder crear búsquedas un poco más personalizadas. El botón cerrar, como ustedes saben, nos va a permitir o nos va a servir para, para cerrar dicha ventana de Excel. Ok. Entonces, de inmediato que Excel moverá la hoja a la celda donde ha encontrado el texto especificado. Si por el contrario Excel no encontrara ninguna celda con este contenido, entonces nos mostrará un mensaje diciendo Microsoft Excel no encuentra los datos de la búsqueda. O sea que, o encuentra y nos mueve hacia la ubicación de la búsqueda, o mejor dicho, del elemento encontrado, o nos va a mostrar un mensaje que diga Excel no encuentra los datos de la búsqueda. Sí. Esto es bien fácil. Aquí no hay donde perderse. Vamos a ver las opciones de búsqueda. Si deseamos proporcionar criterios de búsqueda, es lo que les decía yo de forma adicional, entonces vamos a pulsar el botón de opciones que vimos en la lámina antes de, antes de la anterior. Y en ese cuadro de diálogo se expanderá permitiéndonos ser más específicos a la hora de realizar la búsqueda. Y esta sería la, eh, digamos así, la extensión de opciones, ¿sí? Si ustedes se fijan ahora en buscar, ya no solo me aparece la opción de buscar, ni estos cuatro botones, sino que me aparece todo esto, miren. Les voy a explicar. Cuando teníamos anteriormente la opción de solo buscar y opciones estaba con los, eh, sí, con los símbolos para allá, para allá, solamente teníamos esto y estos se recuerdan, ¿sí? Sí. Ahora que pulsamos el botón opciones, vean las marcas cambiaron a, a esta orientación y ahora apareció todo esto, miren. ¿Sí? Entonces, si usted pulsa el botón de opciones, nuevamente se va a quitar todo esto. Y si lo vuelve a pulsar con las marcas hacia la izquierda, va a volver a aparecer todo esto. Entonces, veamos lo que se desprende acá para analizarlo. De, de este lado, escribimos la búsqueda, o sea, el texto que andamos, obviamente, buscando. Si tiene, si no tiene formato lo que andamos buscando, entonces podemos pulsar en esta opción. Pero si tiene formato, entonces lo podemos, podemos venir y seleccionar en esta opción y buscar qué formato es el que andamos buscando. Tenemos la opción coincidir mayúsculas y minúsculas. Eso quiere decir, un ejemplo, si yo pongo la palabra, por ejemplo, rango. Así como lo estoy escribiendo. Me va a buscar en las celdas aquellas que coincidan con la R mayúscula y las y lo demás minúsculas. Pero si yo le pongo. Si yo perdón, si le chequeo acá, tiene que coincidir la búsqueda con esto, pero así como está, pues bien puede buscar rango así. O rango así. O todo en mayúscula. Sí. Se entiende esto. Lo de este botón. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Ahora dice coincidir con el contenido de toda la celda. Este es otro, otro aspecto. Vale. Imagínese que la, o la celda que usted está buscando. Eh, usted aquí le puso en la búsqueda la vaca de leche. Un ejemplo. Pero hay una celda que dice la vaca da. Entonces, esa celda que tiene la vaca da, no la va a tomar como una opción de búsqueda. Solo aquella donde se cumpla por completo la oración en la celda. ¿Sí? Este, este argumento, eh, hay que saberlo, estos dos hay que saberlo manejar. Luego está este, miren, dentro de. Aquí dice, se selecciona hoja o libro. ¿Sí? El libro es el, es el archivo de Excel. Y las, y las hojas son las, las hojitas que abrimos dentro de Excel. ¿Sí? Se recuerdan de esto, ¿verdad? Sonia? Sí, sí. ¿Verdad? El día de ayer le mandé un archivo. Ese es un libro de Excel, el archivo. Pero, ¿cuántas hojas tenía ese libro que yo les di ayer? Tenía cuatro. Tenía cuatro, correcto. Entonces, le podemos decir ahí que lo haga por hojas o por todo el archivo, o sea, todo el libro de Excel. También le podemos decir que busque por filas o también por columnas. Y también le podemos decir que busque dentro de fórmulas o también funciones. ¿Verdad? Y aquí estos botones de buscar todos, buscar siguiente y cerrar, siguen trabajando de la misma forma que vimos. ¿Preguntas? ¿Preguntas con la ventana, con esta ventana? El que se usa como enlace, Emily, podría ser más específica. Cuando hacemos la búsqueda, eso sí, cuando hacemos la búsqueda, Excel nos da enlaces para ir a las hojas. Bueno, así es, Emily, podría ser como eso, sí. Buscar libros o en alguna hoja, sí. Ya lo vamos a ver en la práctica, ¿ok? ¿Preguntas con algún elemento? ¿Se han entendido todas las opciones que están acá? Sí, sí. Ok, Sonia. ¿Los demás? Marta, bienvenida. José Amílcar, bienvenido. Marvin y Jennifer. Oscar, bienvenidos. Ok, Luz, gracias. Esta parte es bastante fácil de la búsqueda, ¿sí? Entonces, sigamos. Aquí está la explicación de cada uno de los elementos que le expliqué. Hola. Hola, ¿alguien habló? ¿O alguien quería participar? Oí, por ahí que alguien habló. Muy bien. Entonces, aquí está la explicación. Cindy, ¿está por ahí? ¿Nos podría ayudar con la lectura de esta lámina? Dice, dentro de, nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o el libro completo. Buscar, podemos elegir una búsqueda por filas o por columnas. Buscar dentro de, selecciona si deseas buscar en las fórmulas de cada celda o en sus valores, que es lo que vemos desplegado en cada celda. También, puedes realizar una búsqueda en los comentarios de las celdas. Coincidir mayúsculas y minúsculas. Marca esta opción si deseas que la búsqueda concuerde con mayúscula y minúscula. Coincidir con el contenido de toda la celda. Excel encontrará aquellas celdas que coinciden en su totalidad con el texto buscado. Bueno, vean, eso es lo que acabamos de estar viendo, ¿verdad? En, en esa ventana. Entonces, finalmente le damos a buscar el siguiente para ir encontrando la coincidencia según, ya sea el criterio básico o general que nosotros tengamos, o un criterio un tanto más personalizado, ¿verdad? Él nos va a proporcionar una lista completa de los resultados de la búsqueda, ¿ok? También existen algunos comodines, ¿sí? Esto es algo interesante. Se los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan estudiar en la presentación, ¿verdad? Que hacen esos comodines, ¿verdad? Vamos con reemplazar información. Ya vimos la parte del buscar. Ahora vamos con la parte del reemplazar. Realmente la, la opción de reemplazar también es una búsqueda, ¿sí? Pero es una búsqueda en la cual nosotros nos va a ayudar a modificar valores de forma instantánea, podríamos decir, o inmediata. A todos aquellos valores que coincidan con la búsqueda, ¿sí? Imagínense que yo, es como en Word también, imagínense que yo tengo en Word un documento de 55 páginas y puse un ejemplo, puse la palabra en todos los, en todos los, en todas las páginas. Ocupé una palabra, una frase que dice Farmacia Alexandra, por ejemplo. Y yo quiero cambiar ese nombre por Farmacia Los Olivos. Entonces, ¿qué hago? Pongo Farmacia Los, perdón, Farmacia Alexandra, en la búsqueda, en el reemplazo, perdón. Y lo voy a reemplazar por Farmacia Los Olivos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Excel lo que va a hacer es buscar de entre todas las celdas, ya sea específicamente de una hoja o de un libro, a dar con todas aquellas que coinciden con esa búsqueda y va a reemplazar por Farmacia Los Olivos aquellas frases donde diga Farmacia Alexandra. ¿Se entiende? Eso es lo que se va a hacer general dentro de Excel. A ver, a ver, a ver, ¿quién me está manchando la pizarra, por favor? Un andén de traviesos. Muy bien. Entonces, el comando reemplazar nos ayuda a buscar, obviamente, a hacer una búsqueda, pero también a reemplazar, ya sea texto o números dentro de nuestras hojas. Vean lo interesante. Imagínense que usted, usted me puede decir, no, pero yo puedo reemplazar de forma manual. Claro, eso no hay ningún problema. Usted puede homologar o hacer eso de forma más práctica. Pero, ¿qué tal si son 10 hojas y tiene que andar buscando de hoja en hoja los elementos a reemplazar? Y si cada hoja tiene más de mil datos, bueno, le serviría mejor esta opción, ¿verdad? Al igual que el comando buscar, este comando es parte del menú de opciones de buscar y seleccionar. Mira, o sea que está ahí mismo dentro de esa, de ese menú. Miren, acá ya está las opciones avanzadas. Sí, ya le aplicaron esta opción. No porque por lo regular cuando habilitamos buscar y reemplazar, perdón, normalmente nos aparece solamente esto. Miren esto y esta botonera de acá, miren, sí, pero los, los símbolos de opciones están para la derecha. Ok, pero vean estos, estos están para la izquierda y ahora tienen esto que está acá. Y ya se fijaron que es, es lo mismo que vimos en buscar, solo que en este caso está el sin formato para buscar y el sin formato para reemplazar con. Tiene coincidir mayúsculas y minúsculas, coincidir con el contenido de toda la celda, la búsqueda, el reemplazo dentro de, buscar por y buscar dentro de. Miren, miren, se tiene las mismas opciones, sí, que vimos anteriormente. Veamos. Entonces, buscar y reemplazar, entonces podemos ingresar en ese cuadro el texto que queramos localizar, eso en la parte de la búsqueda y la parte de la, del reemplazar, ingresamos un texto que será reemplazado al encontrarlo por otro que nosotros vamos a designar. Además, podemos pulsar, como dijimos anteriormente, el botón de opciones para hacer una búsqueda y reemplazo un tanto más específica. Sí. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta lámina? Una vez las especificas, una vez especificados todos los parámetros de búsqueda y reemplazo, puedes pulsar el botón reemplazar todos, todos para hacer un reemplazo al mismo tiempo de todas las ocurrencias encontradas. Si deseas reemplazar de uno en uno, puedes pulsar botón reemplazar, que efectuará un solo reemplazo y de inmediato localizará el siguiente resultado. Vean lo que dice Oscar de la lámina. Aquí podemos ir de uno en uno o podemos realizar un reemplazo masivo. También la búsqueda la podemos hacer de uno en uno o una búsqueda masiva. ¿Sí? De eso trata esta parte que nos está explicando acá. Muy bien. Me tardé menos de lo que pensé, pero está bien. Bueno, voy a proporcionarles en este momento un archivo. ¿Verdad? Permítanme un segundo que no lo haya en la carpeta. Aquí está. Les voy a compartir el archivo con el que vamos a trabajar. ¿Verdad? Espero que estén guardando estos archivos para que después, cuando les quede algo de tiempo, ¿Verdad? Los puedan terminar. Si es que no los han logrado terminar. ¿Ok? ¿Me confirman si ya cayó en el grupo, por favor? Que lo mande al grupo. Ya cayó. Ok, ahí estamos. Lo vamos a abrir. Voy a abrir mi archivo. Oscar, ¿Usted se inscribió al curso del cual les compartí en el grupo de WhatsApp? Fíjese que, lastimosamente, el teléfono el fin de semana no lo andaba, pero sí me voy a inscribir al intermedio. Ah, ok. Ok, sí, es que les voy a pasar un checklist para saber quiénes son los que se inscribieron a uno de Udemy, que se llama. Solo son videos. Usted lo que tiene que hacer ahí es ver el video y hacer el archivo también. También, posiblemente, en algún momento le, le proporcione, ¿Cómo se llama? Archivos, así como yo le doy para hacer las prácticas. Pero no, como no lo he hecho todavía yo, porque yo también me inscribí, ¿Verdad? Este, nomás termino este curso con ustedes y lo voy a comenzar a hacer porque también tengo trabajo de la universidad pendiente. Ese curso, no sé si alguien vio cuánto vale en el mercado. ¿Alguien vio el precio? No, no. Ese curso vale 89.95 y le hicieron un descuento por tres semanas del 80, casi el 80 por ciento, creo, y estaba costando casi 19.99. Por ahí creo que estaba costando. Muy bien, ¿Ya abrimos el archivo de Excel? Sí. Ok, vámonos al, a la hoja uno y el libro uno les va a quedar a ustedes para practicar, ¿Ok? ¿Estamos? Solo con lo que tengo yo acá, pues vamos a hacer. Vamos a trabajar algunas, algunos elementos, ¿Ok? Muy bien. Ok, 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 ok. ¿Ya todos lo descargaron? ¿Ya todos lo tienen? ¿Ya todos lo abrieron? Sí. 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 Muy bien. Este es un ejercicio, ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es practicar con el recurso debido a que, ¿Cómo se llama? Tenía una base de datos un poco más grande, pero lamentablemente hace como un mes y medio se me llenó de virus y tuve que eliminar un montón de archivos. Entonces, este, lamentablemente me tocó hacerlo un poco más, más minucioso, más pequeño, pero la intención y el, y lo que vamos a practicar con una poca información va a bastar, ¿Ok? Bueno, veamos, para poder nosotros habilitar el comando buscar y reemplazar, porque es uno solo, ojo, vamos a buscar, pero también tenemos la opción de, de reemplazar. Entonces Excel los unió en uno solo. Para poder habilitar la opción de buscar y reemplazar, lo puede hacer con la combinación de teclas control más B, pero no la B de V, ¿Verdad? Sino la B de vaca, de, de, de burro, perdón. De bueno. De bueno, de bonito y de barato, ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya lo pudieron abrir? Sí. Ok. Yo lo voy a cerrar, ahí quédense ustedes. También lo podemos hacer desde el botón, desde el menú inicio, miren, en edición, aquí está buscar y seleccionar, y si le damos buscar, nos aparece en buscar, y si le damos en reemplazar, nos aparece en reemplazar, pero es la misma ventana, miren, ya se fijaron. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Permítame. Me parecía que teníamos disponible la opción en el menú desplegarle, pero creo que ya lo quitaron de acá. Sí, ya no está. Vamos a ver. ¿Fórmulas? 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 No. Creo que esas son las únicas dos formas, porque antes había una tercera forma, pero no sé por qué ya no aparece, en el menú, en el clic derecho del mouse. Pero ahora, bueno, ni modo. Vaya, entonces, lo podemos hacer con control B, miren, o aquí en el menú de inicio, en el botón de inicio, buscar o buscar y reemplazar, cualquiera de los dos. ¿Vean? ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Sí. Vaya, muy bien. Vaya, fíjense bien lo que voy a hacer en este momento. Tengo que buscar algunos componentes que están acá, ¿verdad? O sea, digamos que a mí me piden buscar la palabra dime, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo le doy la, le escribo tal cual la palabra para mí y le doy buscar siguiente. Vean lo que pasó con el cursor. ¿Qué pasó? ¿Se movió a dónde? A la celda donde está el valor que se está buscando. Correcto. Si le doy siguiente. A la, a la que le sigue, miren, siguiente, 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 siguiente. Vean, hasta llegar al final y volver al principio. Esa es la primera, miren. Pero si le doy buscar todos, miren, vean lo que me aparece aquí. ¿Qué vemos? Que me indica en qué hoja está, en qué fila. El listado de coincidencia. Correcto, Óscar y Sonia. El listado de coincidencia. Por ejemplo, la primera está en la hoja 1 en B9. Fíjense que dice aquí nombre, miren. ¿Se recuerda que vimos el, el tema de cuadro de nombres? ¿Se recuerdan? Sí, que le dábamos nombre a un segmento de celdas y todo eso. Correcto. Entonces, imagínense que yo a este, a este vengo y le digo que esta se va a llamar una palabra, eh, eh, ¿cómo se llama? Te, eh, te cueme. Se me, se me ocurrió esto. Entonces, ¿ven? Dos hinchazos. ¿Ven? Entonces, aquí le aparece el listado de los nombres también, ¿sí? Y aquí dice la celda y el valor que tiene. Miren, también mostraría la fórmula, si tuviesen. Correcto, Emelie. Nos ayudaría con listas largas, ¿verdad? Eso nos ayudaría un montón. Imagínense que ahora vengo y le digo, no, ya no quiero buscar, eh, dime. Voy a buscar la palabra hello. ¿Vean? Hello. Y le doy buscar siguiente. La lista acá todavía no se ha actualizado hasta que le dé buscar todo, miren. ¿Sí? Le voy a dar buscar todos. Miren. Hello. ¿Intenten ustedes? Háganla. Hay seis. Dos, cuatro. No, siete son. Siete. Sí, siete. Aquí dice, inclusive, lo bonito acá que me dice a mí cuántas hay. ¿Qué les parece esta herramienta, Emelie? Emelie ya dijo por ahí para qué le podría servir. ¿Verdad? O sea, si alguien decía que Excel es difícil, la verdad que se está perdiendo de mucho, pero de mucho conocimiento que no es difícil. Mucha gente a Excel le tiene miedo y no sé por qué, fíjense. Cuando yo estudié Excel, saben que yo llevé, quiero ver, estudié desde mayo, quiero ver, mayo, junio, julio, gozo, septiembre, octubre, seis meses, llevé computación básica. Llevé Windows, Word, Excel y PowerPoint por seis meses con el, con un programa de FEPAD y en el mismo año llevé octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, cinco meses más, Word, Excel y PowerPoint avanzado. Y, pero obviamente el office del, del, del 2000, obviamente no es el office de hoy, Bernie. Entonces, imagínense, yo vi Excel casi prácticamente cuatro meses y fue pesadito, la verdad, al principio nos querían meter las fórmulas y los procedimientos a la cabeza a como diera lugar. Verdad, pero cuando ya uno le haya el gusto a esto, uno es como que se monta en una bicicleta y empieza, verdad, hasta que no para. Así tienen que intentar hacer ustedes. Perdón, si hay alguno aquí que le tiene miedo a Excel, no, no, le tenga miedo, ¿sí? Trate de practicar, ¿sí? Eso es lo, es lo más que pueden hacer y ya van a ver. A mí para sacar un informe, ahora usé un montón de condicionales para sacar como los top performance, todo lo que nos enseñó. Así es, y eso que hemos visto solamente la, la, una de las, de las tres partes, Oscar, y la, la verdad que también no es por hablar mal de estos cursos, no estoy hablando mal, son buenísimos, la verdad. Yo me he dado cuenta de eso porque van directamente a aplicarlo a la, al, al trabajo, ¿verdad? Pero hay algunas cositas todavía que hay que, que se le tienen que incluir, ¿verdad? Son, pero ¿cómo vamos a hacer en 16 horas? Por eso les digo, si yo vi, fíjense bien, Excel por cuatro meses en dos cursos, pero yo no iba de, yo no recibía una hora a la semana. Yo iba toda la semana de siete, de ocho de la mañana, no, de siete de la mañana a once de la mañana, cuatro horas por día, y toda la semana son veinte horas a la semana, y fui cuatro meses prácticamente. ¿Cuánto estamos hablando? Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho por cuatro son trescientas veinte horas de Excel. Eso sin incluir mis prácticas de universidad y mis prácticas como técnico. Ya cuando me grabé, entonces, o sea, Excel, yo no soy experto en Excel, sé hasta Excel avanzado, pero todavía hay varias cosas que no, no, no la sé de Excel. Excel. Fíjense que me, me acabo de integrar en un, en un curso que se llama Power B. No sé si alguien lo ha escuchado. Este es un programa para generar escenarios de marketing y consultoría. Ahorita que termine con este, voy a llevar los dos, el de Power B y el de Excel, porque me, me están pidiendo dar un curso de Power B. Yo sé, tengo nociones de Power B, pero no lo sé manejar. Yo espero con ese curso tener ya un respaldo para poder, y también, alguien me pasó el enlace, fíjense, me salió gratis, gracias a Dios. Ese vale ocho, eh, noventa y cinco, noventa y nueve. Ese curso. Y ya no está habilitado. Ya lo, lo volví a buscar para, para un estudiante que me lo pidió, y ya no estaba habilitado. Solo lo, lo dejaron liberado por, por unas horas nada más. Así que, cuando yo les tire algún curso y puedan, váyanse inmediato, ¿verdad? Porque solo, solo, eh, dan horas para liberar algunos cursos gratuitos. Con diploma. Ojo, con diploma. Muy bien. ¿Ya hicieron el de Hello? Sí. Veamos, escriban María, por favor, y denle buscar todos. Pero María sin acento. Miren lo que me pasó a mí. Eso me pasó a mí también. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la... No encontró los datos. No encontró lo que se estaba buscando. ¿Por qué? Porque María no está... Se escribe con ti. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, se escribe la i con la tilde y le da a buscar todos. Mira. Ah. Y vean acá, hay una con fórmula. Miren, en la hoja uno. Esta tiene una fórmula, ¿vean? Sí. Tiene tres, tres Marías tiene, ¿vean? María, es María, no es María. Ya ven, o sea, también me muestra fórmula, ¿vean? Sí. ¿Ya buscaron a María? Sí. Excelente, la encontraron. Son once. Son once, correcto. Preguntas con este de la búsqueda, ¿qué les parece? Va a ir bien práctico, la verdad. Bastante. Muy bien, Emily, gracias. ¿Verdad? Ahora bien, vamos a cerrar para que se nos cierre la ventanita y la vamos a volver a abrir. ¿Verdad? Y ahora démosle aquí donde dice opciones, ¿sí? Y vamos, y quiero que escriban esto, miren. Arriba de esta de gracia pongan María sin tilde y en minúscula. Y en esta última columna también pongan María sin tilde y en minúscula, ¿ok? Estamos. ¿Ya lo hicieron? Perdón, perdón, ¿dónde, dónde iba? Arriba de gracia y abajo de columna, miren. Aquí, en estas dos. Listo. Ok, gracias. Sonia, ¿ya lo hizo? En eso estoy ahorita ya. Aquí y aquí. ¿Cuántas María dijo usted que tenía la búsqueda anterior, Sonia? Once. Once. En total, con estas dos que agregamos, en teoría serían... Trece. Trece, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer una búsqueda, ¿verdad? Vamos a borrar aquí María. Voy a poner María sin tilde y en minúscula, ¿sí? Y ahora le voy a dar buscar todos, ¿vean? ¿Cuántas me dio? Solo una María me dio porque la escribí tal cual yo la había escrito en el cambio. Ah, entonces la escribió con acento o con M mayúscula. No, sin acento, sin acento. Me dio dos. Ok, sí, dos agregamos. Ah, sí, porque yo solo escribí una vez. Ajá. Ah, usted tiene... Y esa... El otro iba abajo de columna, miren. Ok, muy bien. No sé. Ahora bien, vamos a cambiar, fíjense bien. Esto es, si le damos coincidir mayúsculas o minúsculas, siempre nos va a dar dos. ¿Por qué? Porque María, obviamente, ¿verdad? Es... Está como está ahí. Yo me quiero acordar si podemos buscar María así. No, no me lo permite ir con coma. No. Ok. Si le damos otra vez María con mayúscula, nos vuelve a dar once, ¿verdad? Si le ponemos minúscula acá y le damos buscar todos, nos va a dar once. Fíjense que en este le puse María con... ¿Cómo se llama? Sin mayúscula y con tilde. Y me dio las mismas once. Si estas dos María que nosotros agregamos, le hubiéramos puesto tilde, pero en minúscula, entonces sí nos agregaría acá, veamos. Sí, porque como le puso la condición de coincidir mayúsculas y minúsculas. Así es. Le vamos a dar buscar todos otra vez. Hoy son trece, mira. Sí. Coincidir mayúsculas y minúsculas. Si le damos coincidir, solamente me va a dar dos. Pero como se lo voy... Si se lo quito, me va a dar trece ahora. Porque a María con minúscula, con M minúscula, en las dos, la cambié por María con acento. Mira. Usted para que vaya viendo ahí las diferentes formas en las que se puede jugar con los diferentes elementos. Como le decía, dentro de hoja, podemos cambiar al libro. Buscar por filas o por columnas y buscar en fórmulas valores o comentarios. Sí. Esto creo que más adelante, no sé si se logra ver como tal, pero vamos a ver si podemos tomarlo por ahí como un valor. Muy bien. Vamos entonces, voy a cerrar y voy a volver a abrir. Y ahora vamos a reemplazar. Ya le voy a dejar ahí una pequeña ejercicio para que ustedes lo hagan con la hoja dos. ¿Ok? Siempre en hoja uno vamos a reemplazar. Mira. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hacer un cambio. A donde decía María, vean, ¿sí? Buscar, van a buscar todos los Marías con tilde. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Ah, es que no se llamaba solo María, se llamaba Ana María. Miren. Si le doy buscar, me lo va a buscar. Si le doy reemplazar, al primero que encuentre, desde donde está acá, le va a hacer el cambio. Y si le doy reemplazar todos, va a reemplazar todos los de la hoja. Vamos a darle buscar todos primero. Mira. Hay. Hay 13. Me está incluyendo a quienes. Miren, a los que tienen la M en minúscula, vean. Entonces le voy a decir no. Que coincida, por favor. Ahora busquémoslos todos. Hoy son 11. Ahora le vamos a dar reemplazar todos. Vean lo que sucede con María acá. Le vamos a dar clic en reemplazar todos. Ya está. Hemos hecho 13 reemplazos. 13 reemplazos. Sí. Le damos a aceptar. Pero realmente no le hizo, no hizo 13 reemplazos. Hizo 11. Sí. Porque este y este no coinciden. Sí. ¿Se entendió esta parte? Sí. Háganlo ustedes, por favor. Sí. Háganlo ustedes, por favor. Bueno. Gracias. Muy bien. ¿Ya lo pudieron hacer? Sí. Ok, ahora en esta misma hoja practiquen esto, esto que les acabo de poner acá. Necesito la cantidad de palabras que digan consejo, que digan Grecia, que digan hi y que digan hola, ¿sí? Y luego me van a reemplazar libro por book, dime por tell me y María por Marta. Hagámoslo por favor. Espérame, libro por book. No sé si lo ven en la pantalla. Aquí se los dejo. Unos son para buscar y me van a decir los números. Y en el otro son reemplazos. El primero es que hay que buscar y cuántos le da. Por ejemplo, cuántas palabras consejo hay? Bien. 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 María. María. Ok, ya estuvo Sonia. No, todavía no. ¿Quién dijo ya? Ah, Marta creo que fue. Marta. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a ver entonces. ¿Quién ya terminaron? Vamos a buscar ahorita consejo, veamos. Démosle buscar todos y me dio que tenemos dos. ¿Es correcto? Hola, hola. A mí me dio uno. Sí, es correcto. A mí me dio dos. A mí me dio uno. Revisemos ahí consejo. Veamos dónde está, miren. Consejo está. Oh, sí, sí, sí. Tiene razón. Tiene que encontrar, va a contar esta búsqueda que está acá. Si yo la borro, le va a dar uno. Correcto. Ok. Pero le va a dar dos porque está este de acá. Ok. Entonces, pero en esta búsqueda, ¿cuánto sería entonces? Uno. 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 Correcto. Acuérdese de eso. Vamos con Grecia. Perdón, Grecia. En Grecia nos dio tres. Sería. Porque está incluyendo. Ajá. Doce. Entonces serían dos. Muy bien. Buscamos hi. Y aquí nos dio nueve, miren. Entonces serían ocho. Ocho. Y la palabra hola. Nos dio. Quince. Dieciséis. Pero como tenemos que descontarle uno, son quince. Muy bien. Excelente. Ahora vamos con reemplazar, miren. Vamos a reemplazar a libro. Por book. Primero le vamos a dar buscar todas para ver cuántas va a reemplazar. Va a reemplazar cinco. Reemplazamos todas. Realmente eran cuatro, ¿verdad? Correcto. Sí. Aquí le vamos a poner que eran cuatro. Vaya. Tell me, dime, por tell me. Para que no me vaya a dar error, voy a borrar aquí, miren. Este. Le doy buscar todos. Y me dio diez. Ahora le doy reemplazar. Y aquí le vuelvo a poner dime, miren. Esto para cuestiones del ejercicio, no es de que lo vamos a hacer así ya en una búsqueda. Bueno. Y María. María. María por Marta. María por Marta. Ok. Vamos a borrar este de aquí. Le damos buscar todos y nos da dos. Como sabemos que esas las pusimos nosotros, ¿verdad? Entonces le damos reemplazar. Y ya está. Nuestro reemplazo. Solo dos. El de dime eran diez, ¿verdad? Sí. Muy bien. Preguntas. ¿Se ha entendido? ¿Cómo ha estado la práctica? ¿Cómo han visto la esta parte del tema? Sí. Sí. Sí, todo bien. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces con con la hoja dos. Ok. La hoja dos o más compleja. No, no es más compleja. Es más larga. Es el doble. No, en ese sentido que es más amplia. Va a salir más coincidencia o más reemplazo. Exacto. Correcto. Entonces vamos a regresar. Primero. Búsqueda. Cantidad. Vamos a buscar acá ira. Alud. Enojo. Columna. Buenos días. Ok. Y de reemplazo. Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Tell me por quizás. Vamos a reemplazar también consejo por esta palabra era inocencia. La otra era en enfermedad por sick. Y vamos a terminar con luciérnaga. La vamos a convertir en. Give me. Ok. Recuerden que cuando vayan a hacer el reemplazo. Tengan cuidado con esta. ¿Verdad? Y pongan de un solo la cantidad de reemplazo aquí. ¿Sí? ¿Preguntas? No. ¿Verdad? Por ahí les mando la captura. Para que ustedes puedan hacer la. La práctica. ¿Diga? Hola. Por ahí oí que alguien iba a hablar. O iba a decir algo. Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Todo bien. Todo bien. Veamos. Excelente. Bueno. Ya para finalizar. ¿Verdad? Por ahí les he compartido. En el chat. De Whatsapp. Ya. Lo que es. El archivo de la sesión. Y el ejercicio de. ¿Cómo se llama? Que tienen ahí. ¿Verdad? Para. Para. Para complementar. Diapositiva. Sesión. Sesión 14. Y más tarde. Pues les estaría subiendo. Lo que sería. El video. ¿Verdad? De esta clase. ¿Verdad? Vaya. Antes de que. Eh. Otra cosa suceda. Y ya para finalizar. ¿Verdad? Recordarles. Que deben de. Eh. Estar a pendientes. De la plataforma. E ingresar. Para realizar. Lo que es. Los. Eh. Diferentes. Laboratorios. ¿Verdad? Para esta semana. Eh. Voy a corroborar. ¿Cuántos laboratorios son? Permítame un momento. Creo que son tres. Son tres. ¿Verdad? Entonces. Con hoy. Tendrían. Ya. Insumos. Para hacer. Los primeros dos. Y. Si ustedes. Quieren. Avancen. Con los. Con los tres laboratorios. Para que solamente. Les quede. El día jueves. Para hacer. El examen. De fin. De curso. Ok. Estamos. Perfecto. Mire. Solamente. No sé. Si solo. Solo soy yo. Pero. Quizás. No lo encuentro. El que. La palabra. Quizás. Permítame. Quizá. ¿Cuál? No. Va. Quizá. Tell me. Tell me. Lo va. A reemplazar. Por quizás. La palabra. Quizás. No está. Dentro de. Ah, va. Dentro de. Oja dos. Y. Lo otro. Es que ahorita. Quise llenar. La asesoría. Y no me deja. La. La de la asesoría. Lo de la asesoría. Perdón. Lo de la asistencia. Es que no leyó lo que decía abajo. Disponible quince minutos después de las dos. O sea. Ah. Después de las dos. Ahorita. Perdón. Ya ahorita ya se activó. Ok. Ah, va. Está bien. Ok. Así que. Muy bien. Entonces. Los. Nos vamos a quedar hasta acá. ¿Verdad? Nomás desearles que se porten bien el día de mañana. ¿Verdad? Y si usted pues va a ir a visitar algún familiar. A familia o algo. Acuérdese. ¿Verdad? Hacerlo con. Con precaución. Porque. Acuérdese que el día de mañana. Pues. Lamentablemente. Hay mucha gente que. Se lo toma para. Para mal. ¿Verdad? Así que. Tome las consideraciones. Ay. Perdón. Como yo. Entré. Te quería preguntar. Entonces. Este. La clase de mañana. Sustituiría. Viernes. Como la vez pasada. O siempre terminamos jueves. Solo lo desplazamos. O sea. Mañana. Se suspende. Y entramos jueves. Viéndolo. Lo de mañana. Y el viernes. Veríamos lo del jueves. Solo se desplaza. Buenísimo. Ok. Así es que. Pasen feliz día. Por favor. Y bendiciones para todos. Nos vemos el día jueves. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente. Gracias.